Rives Ranch presenta Marco Aurelio II de Rives Ranch, hijo de Marco Aurelio por la niña de Rives Ranch. Marco Aurelio II de Rives Ranch, producto de años de persistencia, al igual que sus padres criados por Rives Ranch. Criadores y propietarios, Tony y el chungo Rives. Informes 786-346-3400 y 787-399-9054. Gracias por ver el video.